Bien, estamos en la posta policial de la ciudad de Ciguatepeque con Cindy Rodríguez, vocera policial. Importante hablar sobre el combate a la pandemia del COVID-19 en todo el territorio nacional. HCH pues siempre haciendo gestiones y obteniendo una respuesta positiva. En esta ocasión, Inversiones Andal, haciendo un donativo de equipo de bioseguridad a la Policía Nacional Preventiva en Ciguatepeque. ¿Qué tanto se necesita este equipo para ustedes que están en primera línea? El día de hoy hemos recibido, gracias a Inversiones Andal y al compañero que viene a hacer la donación ahí, de parte de él, la dotación de mascarillas, unas caretas y un gel antibacterial. Jason Andal, empresario de la ciudad de Ciguatepeque y de la zona norte, junto a su familia han emprendido este negocio en todo el territorio nacional. Y hoy se hace presente para hacer este donativo a la Policía Nacional Preventiva de la ciudad de Los Pinares. Bueno, saludar primeramente a todos aquí, a la Policía Nacional, siempre pues tratando de colaborar con ellos, poner un granito de arroz, ya que ellos están presentes, pues en todas las necesidades de nosotros. Incitar a todos los empresarios de aquí de Ciguatepeque que colaboremos, que les ayudemos, que la carga aquí es de todos, que no los dejemos solos. Pues aquí venimos con este pequeño grano de arroz, pues ayudarles. ¿Cuál es el mensaje a la población en estos tiempos difíciles? Sabemos que todavía estamos en este tiempo de cuidarnos cada vez más. No, pues incitarles que la pandemia no ha pasado, que el gobierno pues ha tratado de dar espacio a la gente para que pueda abastecerse de alimentos, que también traten de ahorrar dinero, pero que nunca nos olvidemos de cuidarnos, de protegernos, de tomar en consideración que la pandemia pues es algo difícil, del cual nos tenemos que proteger. Muchas gracias, Jason Handal y Cindy Rodríguez en la Policía Nacional Preventiva, donde hoy, pues gracias, Jason ha dicho presente a esta gestión para donar equipo de bioseguridad, gel antibacterial desinfectante, a los elementos de la Policía Nacional Preventiva en la ciudad de Ciguatepeque. Para HCH Noticias les informó Ricardo Castro. Gracias compañero Ricardo Castro.